¿Está grabando? ¿Está grabando? Ok, perfecto. Un pequeño shot para aclarar la garganta. ¡Ay, güey! ¡Ay, se me fue el moco patrón! Resulta y resalta que Willyrex se acaba de entrar al mundo del salseo. Neta, se los juro, güey. No es clickbait, literalmente. Willyrex acaba de entrar al mundo del salseo. Subió su primer video llamado Willyrex cancelado en Twitter. Mira que casi no consume el salseo del Willy, ¿eh? Mira que casi no se consume el salseo del Willy que hasta sabe cómo poner el título y todo. Le falta el resulta y resalta al inicio del video, pero no se preocupen, Willyrex irá aprendiendo. Como les dije, resulta y resalta que Willyrex está muy metido en el mundo de las criptos. Y en este video creo que lo explica de una manera bastante general. Y aparte presenta la funa, así que matamos dos pájaros de un tiro. Willyrex nos presenta el contexto de la funa, así ya lo tenemos. Y aparte nos enseña un poquito sobre el mundo de los NFT para esa gente que todavía no entiende sobre este mundillo. Willy, di lo tuyo. Efectivamente, Twitter ha vuelto a cancelarme y ha vuelto a ser igual que en el mes de marzo o abril por el tema de los NFT. Las únicas dos veces que he sido cancelado ha sido por este motivo. Yo no sé qué le pasa a la gente en Twitter con los NFT. Son el demonio, son una estafa piramidal, no tienen utilidad. Cojo y te clic derecho y te copio la imagen y es un JPG. Y cosas similares, sobre todo estafas a niños. Terrible, la verdad. Vamos a hablar de esto y vamos a empezar por lo más fácil. Lo primero, quiero que paséis este video a todos aquellos que opinan cualquier cosa de lo anterior. Vamos a desmentir lo que más rabia me da en realidad, que es el tema de que esto afecta negativamente a los niños y están perdiendo millones con esto. Lo primero, cualquier persona que haya estado un segundo en cripto sabe que esto es imposible, porque cuando pasa cualquier tipo de KYC, es decir, cuando te abres una cuenta, te piden facturas de la luz a tu nombre. Te piden igual algo de agua, alquiler, lo que sea que despega tu nombre. Te piden tu DNI, pasaporte, que te hagas una foto, te hacen cualquier tipo de revisión. Y esto, aún así, aunque lo tengas todo en regla, muchas veces aún así te lo tiran para atrás. Entonces, un niño no puede hacer aquí literalmente nada. Yo tuve que meter la solicitud tres veces en Binance. Tuve que meter la solicitud tres veces en Binance, porque no cuadraba la foto de mi identificación con la de la webcam. Está muy rápido, lo ponemos a 1,25. Y aún así, de hecho, os puedo enseñar que en este canal, cada vez tengo menos gente que sean menores, como estáis viendo aquí, menos de un 8%, que es lo que pasa, que igual aquí alguien que tenga 16, 17 años o 15, primero, que no pueden hacer nada, y segundo, que les puede interesar perfectamente este tema, como a muchos de vosotros igual, os podría interesar cuando erais pequeños. Yo cuando tenía esta edad, también era inquieto, me gustaría aprender de esto. ¿Por qué? Pues porque para mí, igual que puede pensar mucha gente... Es como si un chico de 15 años estuviera interesado en la bolsa, güey, ¿sabes? Ana le costó como cuatro intentos, ya ves. Si os haya gustado cualquier cosa, apoyo a la primera, ojo, ojo, y les interese mirar. Así que bueno, nos quitamos este tema de medio, lo siguiente, la contaminación. Bueno, vamos a quitarnos también esto, que también es fácil de solucionar. ¿Qué es lo que ocurre con la contaminación? Como sabéis, todos los NFTs que había antes eran en la red de Ethereum, que fue donde se desarrolló esa tecnología, vamos a decir, y hay un proceso de minado para validar cada transacción, hay un fee, resumidas cuentas, tienes que dejar el ordenador encendido o cualquier tipo de dispositivo minando, y esto pues gasta energía, y para gastarse energía, pues evidentemente vienen de origen fósil y no reciclable, según dicen muchas de ellas, yo lo desconozco, pero el caso es que mis NFTs no están en la red de Ethereum, están en una capa 2 que se llama Polygon, y una transacción de comprar un NFT es lo mismo que una transacción de una tarjeta de crédito. Es más, es increíblemente más mayor el gasto de energía de, creo que unas 100 veces o no sé si 1000 o 100.000 veces, superior el uso de Twitter, Instagram o Facebook, que utiliza toda la red de Polygon. Entonces, muchas veces, cualquier tweet criticando, estás gastando más energía entre cargar el móvil, todo lo que estás utilizando de tecnología, y el click que estás poniendo, los servidores que gastan, que lo que estoy gastando yo no es hacer un NFT. ¡Qué buen Sasuke! Parece absurdo y bueno, en fin, la hipotenusa. Y antes de seguir con el resto de puntos, me da pena porque en realidad hay muchísimos artistas y gente a la que esto le va a venir súper bien. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, elimina totalmente a cualquier intermediario. Yo puedo hacer una venta automática. Esto en el mundo de los videojuegos, sigo poniendo el ejemplo de League of Legends, porque con las skins esto va a cambiar bien, cabrón, güey. Esto en el mundo de los videojuegos va a cambiar bastante, en especial la cuestión de la billetera del jugador. Automáticamente y tener contacto con el vendedor. Esto hasta ahora, pues tienes que confiar en servidores, que igual te sigues a alguien en Twitter y si Twitter de repente le da por apagarse, pues ya tienes contacto con esta gente. Tienes igual una cantidad de mails o de lo que sea que de esta manera pues están ahí, las puedes perder, están en un servidor. No eres tú el propietario y lo que hace esta tecnología y lo que es el objetivo de Web3 básicamente es que todo sea público. Es decir, tú puedes automáticamente coger a todos los propietarios de tus NFT y decir, oye, os voy a enviar esto. Y automáticamente les haces un airdrop, les envías un NFT de lo que sea. Te puedes decir, oye, todos los que tengan esto, tenéis un 50% en mi web, por lo que sea. Puedes darle el valor infinito a lo que tú quieras. Es decir, las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Puedes decir que toda la gente que venga este día aquí a este concierto se llevan pues un pase gratis. O puede entrar, entrada VIP a esta fiesta. Lo que tú quieras dar y otorgar. Entrada al Discord, entrada al Telegram. Muchas cosas. Y ahora mismo con los NFT que tengo puedo decir lo que quiera. O sea, esta posibilidad nunca la ha habido. Yo tengo contacto directo sin depender de nadie porque básicamente funciona en blockchain. Nadie es dueño de estos datos, sino que son básicamente datos en miles de bloques, vamos a decir. Y de esta manera hay una posibilidad que creo que la gente no es capaz de entender. Acabo de ver una cosa que es que literalmente con una búsqueda en Google he puesto cuántas compañías utilizan blockchain. Y me ha salido esta noticia que literalmente dice 81 del top 100 compañías que utilizan blockchain. Es decir, y no es que sean compañías tecnológicas que tenemos aquí a Coca-Cola, Nestlé, Coca-Cola otra vez. Están como si todo el mundo está utilizando esta tecnología. No es algo que se haya inventado Willyrex que quiere aquí para estafar a todo el mundo. Chicos, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme a estafar a nadie? Si es que llevo 11 años subiendo vídeos, no sé ni cuántos millones con B de visitas tengo en total. No sé ni cuántos miles de vídeos he subido. ¿Qué necesidad tengo yo de ponerme a subir nada? Y no he hecho nada. Lo único que ha hecho ha sido vender unos NFTs por un dólar, la mayoría. Y en total ha sido el... Home Depot, güey. Home Depot tiene NFTs, güey. Qué pedo. No mames, güey. Hace todo totalmente. De la parte que me he quedado yo menos el artista. Infinitamente menor de cualquier cosa que he hecho de merch, de merch a mí o personal. Que puedes decir, oye, güey, eso contamina mucho más que un NFT. Güey, los de Pfizer. Los de Pfizer también tienen un NFT. No seas mamón, güey. Puedes decirme, yo que sé, muñecos, libros. Todo esto contamina mucho más que un NFT. Y nadie se ha quejado. Y he ganado muchísimo más dinero que con esto. Entonces, no entiendo... Ah, blockchain. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que todos tenían... Los que estaban ahí en la nota tenían NFT. Ah, están en blockchain. De todos modos, ¿eh? O sea, Pfizer ya en blockchain me sorprende, me sorprende. Esta teoría. De hecho, bueno, he visto un tuit que me ha explotado la cabeza. Y es que si vais aquí arriba en Twitter, que ahora mismo soy trending topic, en España, ok, esa es otra, en cualquier país de Latinoamérica, están increíblemente agradecidos a todo el tema de las criptomonedas, blockchain y demás. Venezuela, el segundo país más activo en juegos. Ahí, digamos que en el gobierno, incluso hablando de Axie Infinity. O sea, al final, la señora gente que se queja, estoy en España y no entiendo muy bien el por qué. Pero bueno, aquí tenemos a Future, que le conozco y he hablado un par de veces con él. Dice, Willy, creo que hay que ser corto de miras para ignorar lo que supone esta revolución. Pero casi nadie se ríe de eso. Creo que la mayoría de gente demanda que uses tus redes de una forma más responsable. Me dices a mí, que soy la persona más responsable del mundo. Tu público de media es muy, muy joven. Acabamos de ver las estadísticas vulnerables. Nadie puede hacer. Las empresas usan blockchain casi siempre, la de Bitcoin, para cifrar sus planos, los datos de su... ¡Oh! Nada, ¿qué le estoy diciendo? Que aprendan de esto. Si él mismo acaba de decir que hay que ser muy corto de miras para ignorar esto, ¿qué quieres que le diga a la gente que tenga... Igual que alguien me esté siguiendo con 15, con 16 años, que no les diga... Y no aprendan que esto es el futuro. Si es que no se lo estoy diciendo yo, si es que se lo van a enterar mañana y lo están usando seguramente en el día a día porque hay un montón de compañías que utilizan esta tecnología. Entonces, no entiendo estas tonterías. O sea, Willy, hay que ser corto de miras para ignorar lo que supone esta revolución. En plan, Willy, sabemos que esto es increíble, pero no se lo cuentes a los menores. En plan, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer un niño menor? Si ya hemos visto que no pueden comprar nada, no pueden hacer nada. ¿Qué van a saber? Que ese es el futuro y al final con esto pues igual se pueden ganar la vida ya sea pues trabajando en el metaverso o haciendo cualquier proyecto que tienen en la cabeza. ¡Guau! Pero bueno, vamos a... Bueno, es que aquí está espectacular. Esta es una jurista, una abogada. O no sé lo que... Esto está bueno, esto está bueno. Era que tiene como un montón de seguidores y me dijo que básicamente os arraeis 3.000 pagos porque ella acaba de conseguir 3 haciendo copiar. Copiar y guardar en la foto. Aquí otro igual. Este tiene 4. Increíble. Este diciendo que a los niños que hago... Estoy incitando al Gavlin. Al Gavlin. Genial, la verdad. Este soy yo. Este me compré un FT de Willy y ya soy yo ahora en una limusina. Efectivamente, me dejas mucho más tranquilo. Precisamente, Facebook, Electronic Arts, Ubisoft y otras inmensas empresas que lavan dinero como si no hubiese un mañana y tienen prácticas entre cero y nada éticas. Se suben al carro de NFTs. O sea, básicamente, todo eso en el demonio menos este hombre, Fuente, me acabo de inventar o, bueno, pues no te la pongo. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, al final... Y estoy segurísimo que el cabrón cada vez que sale un Assassin's Creed nuevo ahí está primerito en la fila para ir a comprarlo. Pero, eh, boogies off el diablo. La rabia realmente es esta incoherencia, ¿sabes? Es por lo que... Además, no tengo ninguna... A ver, pensando realmente yo sí digo, vale, Will... O los cifas que son de Electronic Arts. ...le ha ido a la cabeza. Nos está queriendo vender esto. Chicos, he sacado unos NFT que se han vendido en cuatro segundos. O sea, ¿para qué quiero yo que se entere más gente? O sea, ¿por qué? Simplemente estoy diciendo a la gente, oye, esto es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que me han escrito pero más de 10 y más de 20 artistas muy famosos, youtubers, un montonazo de gente durante toda esta semana por Twitter, por Instagram. Dino, hombre. Dino, hombre. Dino, directamente, que tienen mi móvil y son amigos míos. Dino, hombre. Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo hacer yo NFT? Y todavía no le sabe al chisme el Willy, güey. Dino, hombre, güey. Quiero hacer algo guay. Literalmente, ¿sabes? Entonces me parece espectacular. Aquí, pues mira, fiat, que es el dinero que usamos, dólares, euros, pesos, lo que tengáis que utilizar, es mucho mejor cripto. Web 2, que son las redes sociales, es mejor Web 3, que bueno, no he explicado lo que es, pero básicamente es lo que estamos viendo ahora que no es como... Es una capa más. Algo NFT es una locura. Productos, pues merch o lo que sea, es mejor NFT. Es por la utilidad que te da, Yo preferiría más bien un suéter así físico de Willyrex que un GIF de NFT de Willyrex, ¿sabes? Porque yo le puedo dar más utilidad... Bueno, siento que le puedo dar más utilidad al suéter que al NFT. Monetariamente hablando, se le podría dar más valor al NFT que al suéter, pero yo preferiría al suéter, la verdad. Qué casualidad, justamente estas cuatro cosas han sido las que llevo hablando de esto durante un mes. Y yo llevo en esto metido desde hace bastante tiempo. Entonces, simplemente no lo entiendo. Esto ha venido a raíz, por cierto, de este tuit que yo he puesto bueno, estoy lo entero que por cierto me ha empezado a seguir muchísima gente estos días a través de toda esta polémica que me ha dado exposición. Sobviamente, de hecho, este vídeo funcione bastante bien simplemente por esto porque estaba hablando del tema. Y yo lo que os he dicho es decir, no aconsejo que compréis nada. Literalmente el 90%, el 95% de los proyectos. De hecho, estaba viendo los vídeos de Willy hace 3-4 días en su canal este de Willyrex que ya lo está enfocando completamente al mundo de las criptos. Y los 3-4 vídeos que vi, los 4 tenían en la descripción no te recomiendo que esto no es una recomendación económica. O sea, en la descripción te decía, güey, no te metas en esto. Esto no es una recomendación. Tienes que estar seguro de que entras aquí porque quieres. Básicamente, no estoy parafraseando mucho, pero en la descripción ponía un disclaimer legal. Eso, básicamente. Un cuadran cero de NFTs y de los videojuegos prácticamente la mayoría. ¿Por qué? Pues porque yo no entiendo por qué muchos estáis comprando juegos que son un click. De verdad, chicos, yo todos los juegos que os he traído al canal son juegos que me parecen divertidos, que tienen un futuro. Muchos de ellos que son dar un click, eso no es un juego. Lo he repetido 25.000 veces, podéis ir a cualquier vídeo. Si no juegas a un juego, sea NFT o no sea NFT, ¿por qué vas a jugar a un juego sin vento porque sea NFT? Porque vas a ganar dinero. Es que ese no es el objetivo. La tecnología que estamos luchando aquí es porque cuando te canses de jugar a un juego como puede ser Fortnite, puedes vender tus skins. Cuando te canses de jugar a Clash Royale o al FIFA o al año, pues puedes vender tus cosas y te puedes ir a otro juego y ya está. Simplemente queremos que los productos que compramos dentro de los juegos sean nuestros, que no sean propiedad de la empresa. Y esto no perjudica a la empresa, sino que incluso puede ser que le ayude mucho más y gane muchísimo más dinero simplemente haciendo esto porque hay un segundo mercado, una segunda venta la cual les beneficia muchísimo a las grandes empresas. Entonces, simplemente es cuestión de tiempo porque todo el mundo gana, sobre todo los consumidores que hasta ahora no teníamos nada. Ya que va a haber recibido tanta gente, voy a aprovechar y voy a hacer expande de esta nueva imagen que me he puesto aquí, que es una nueva colección que se va a venir próximamente de Golems, Root Golems, como ya sabéis. Y bueno, ya salvo el de nuestro estudio que se llama Estudio Creador donde vamos a coger un proyecto de NFT cada dos meses, solamente va a haber seis al año. ¿Y qué significa esto? Que van a ser lo mejores, van a tener la mayor utilidad y básicamente estamos aquí gente pues con muchos seguidores. ¿Qué es lo que pasa? Que nos ponemos nosotros, nuestra cara, nosotros mismos, nuestra imagen y no vamos a dejar que esto se venga para abajo en ningún momento. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque toda la gente que saca NFTs es gente que aunque sean famosos ni siquiera han hablado nunca de NFTs, igual ni siquiera se enteran, le dicen a un futbolista oye, ¿quieres sacar NFTs? O un cantante. Y dice sí, no sé ni lo que es, ni nada, y al final saca una cosa ahí y la gente lo compra y se va a hacer o incluso peor, compra las colecciones a gente que ni conoces, igual cogen el dinero y no han visto nunca tanto dinero junto y se van, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que explicaba William, su imagen, ¿qué necesidad tengo yo de jugar mi imagen y engañar a las 200 personas que han comprado los NFTs y irme? Sería como vender merch y no entregarlo. ¿Para qué me voy a poner yo a hacer eso? ¿Sabes? Es decir, aparte con el dinero que tiene Willy, ¿pa qué? ¿Pa qué? No sé, si coges un maletín con todo el horde del mundo y me voy a una isla desierta, pues igual podéis preocuparos de saber dónde me voy, pero literalmente con esto mi objetivo es construir que eso sea espectacular y es lo que estamos haciendo en creador de estudio, así que seguidnos aquí en Twitter o en Instagram, que aprovecho aquí y me da un poco de spam y creo que con esto pues podemos cerrar un poco. ¿Por qué? Pues porque es lo más importante que tengáis cabeza que estamos además en un momento en el mercado en el que si se está enterando tu prima, tu padre, tu tía, tus hermanos que nunca han hablado de eso y están diciendo que van a ponerse a comprar NFTs o criptomonedas, huy, o sea, sinceramente yo no me siento nada seguro, se lo he dicho en todos los vídeos, es un momento en el que estamos en un máximo tras máximo tras máximo y yo no tengo ningún tipo de conocimiento en el mercado y no me encuentro seguro invirtiendo aquí. Puedo ir comprando NFTs, puedo invirtiendo en algún juego porque al final los juegos tienen como otro mercado distinto y tienen una utilidad real, pero lejos de eso, como estáis viendo y lo voy comentando en los vídeos, os explico lo que yo hago. Así que bueno, simplemente quiero deciros esto que a ver si he ayudado a alguien que se haya enterado y se haya servido un poco que me parece espectacular, la verdad, como se ve nuestra web que hemos hecho de Ruth Golems. Bueno, aquí ya es full spam de la cuenta esta y de lo que están haciendo el proyectito. Ahora vamos a lo que nos truje, Xencha. Básicamente, obviamente, después de esta funa, nuestro querido papi God Vegetta no se iba a quedar callado ni en pedo. Así que salió a defender a Willy y de una manera que solamente Vegetta sabe. Y comparte el vídeo de Willy en un pequeño hilo en el que pone para los moralistas de Twitter y otras redes. Aquí un vídeo de papi Willy explicando un poco todo el revuelo de las NFT. Quien quiera aceptar este cambio bien y quien no, pues a seguir con su vida. A su vez, añado que ya saben muchos que llevo tiempo preparando unas NFT con uno de los estudios más profesionales que he conocido de este sector. Esto es más sencillo de lo que parece. Si te gusta, te apetece y te lo puedes permitir, te lo compras. Si no, no. Como cualquier otra cosa o coleccionable en el puto mundo. Después pone el siguiente tuit en el que pone Me hace gracia ver como algunos youtubers o influencers suplican a sus seguidores menores en muchas ocasiones usar sus códigos para comprar skins de Fortnite con las tarjetas de sus padres y les parece mal que alguien venda sus NFTs. Vegetta, Got, RT y todo. Pero esto es muy sencillo. Nadie cuestiona al que se gasta 50 euros al fin de semana en ir a una discoteca, tomarse unas copas o en tabaco o cigarrillos. Pero cuidado, un NFT es el demonio. Sin más, chicos, a mis 32 años no voy a intentar convencer a nadie de nada. Disfruta de tu vida como quieras. Vegetta, Ultra Got. Lo de las NFTs me recuerda mucho a los youtubers e influencers que por redes querían quedar bien criticando a los que nos veníamos a Andorra y luego te enteras que están viviendo aquí o que se están haciendo los papeles para venirse. Pero evidentemente esto no lo dicen por redes y aquí ya Vegetta se pone en modo ultra mega rechirre contra instinto de que te cagas y por ahí sigue. Y por ahí sigue. Vegetta tiene 32, Vegetta tiene 32, Vegetta está más joven que ese cabrón es como el vino ese verga conforme va pasando los años más bueno se pone. Ese cabrón más bueno se pone conforme pasan los años. Pero pues bueno básicamente es eso. La gente como dice Vegetta las criptos huye el demonio pero ya están haciendo otras cosas más diferentes como no pasa nada todo está bien se respetan las decisiones de cada persona y su puta mal pero a las criptos no, no, no. Demonio, demonio. Y para terminar el clip pues Don Dallas anunció que pues está muy decepcionado aparentemente con lo de Willy y va a hacer un video sobre el tema. Bueno pues va a tocar hacer un video pronto en el canal de Dallas Review explicando la funa a Willy Rex por lo de los NFTs y explicándoles bien en detalle cómo funciona esto. Pero en resumen muy decepcionante lo que está haciendo Willy cuando les explique se van a decepcionar también. Pues vamos a esperar con ansias el video de Dalasito Pambisito obviamente no lo vamos a reaccionar porque no me quiero comer un puto strike pero vamos a estar listos para verlo y a ver pues la resolución o el punto de vista de Dalas y ver qué tan acertado o qué tan perdido está Dalas y pues ya está eso es todo cuidado con los NFTs inviertan en criptos y viva Cristo Rey hermano a huevo